Asturias, tierra querida, Asturias, tierra soñada, cuántas veces te lloré por estas tierras lejanas. Tienes montañas y ríos, tienes prados, tienes playas, tienes hidra y romerías donde se escucha la gaita. Me recuerdo de aquel día cuando marché de mi casa con la maleta en la mano y que mi madre lloraba. Suspirándola dejé, marché pa' tierras lejanas, no sé cuándo volveré para poder consolarla. Asturianos, emigrantes, que están lejos de la patria, cuántas veces la llorasteis por ser tan noble y tan guapa. De lo alto de esta montaña, vos transmito este mensaje pidiéndole a la Santina que volváis a vuestros mares. Asturianos, emigrantes, emigrantes, Santa María, Rosajero, pidiendole a la Santina que volváis a Asturias luego. Asturianos, emigrantes, Santa María, Rosajero, pidiendole a la Santina que volvéis por buen sendero. Te recordaste aquel día cuando marchaste de aquí, de Asturias, tierra soñada, que no se olvida de ti. Canto desde estas montañas, siempre que lo hago y que puedo, canto pa' los asturianos que están por el mundo entero. Estoy cantando y llorando, lloro por aquellos muertos que no tuvieron la dicha de volver donde nacieron. Emigrantes, asturianos, Santa María, Rosajero, pastorina de los montes, pastorina de los pueritos. Asturianos, emigrantes, Santa María, Rosajero, pidiendole a la Santina que volváis a estudiar luego. Canto pa' ricos, pa' pobres, canto pa' el mundo entero, estando siempre en el monte, para que...